Hola a todos, soy Miriam. Este vídeo es en colaboración con el grupo de Facebook Scrap 12 Pasos para No Parar, que este año ha organizado un campamento de verano en el cual estamos participando un grupo de youtubers haciendo tutoriales y bueno, pues a mí me ha tocado cerrar con broche de oro el campamento porque este ya es el último vídeo tutorial de este verano. Y lo que voy a hacer es esto que estáis viendo en pantalla, que es un origami wallet que precisamente la particularidad que tiene es que al ser origami pues no lleva ningún tipo de pegamento, ningún tipo de adhesivo y solamente consta la estructura a base de pliegues y dobleces en el papel. Pues nada, vamos a empezar. Mira, tengo aquí una cartulina de 55 centímetros de ancho por 44 centímetros de alto pero como no cabe en la pantalla la cartulina completa y no vais a ver cuando marque las dobleces lo que voy a hacer es marcar las dobleces en una cartulina a proporción un poco más pequeña de modo que veáis el procedimiento de marcado de líneas de doblez y cómo se pliega el papel. Bueno, vamos a suponer que esta es la cartulina que mide 55 centímetros de ancho por 44 de alto entonces la colocamos de esta manera y la primera línea de doblez la trazamos a 27 centímetros y medio que es justo el punto medio de la mitad del rectángulo ¿vale? Luego, desde el margen izquierdo medimos 13 centímetros y marcamos una línea de doblez entonces sería 13 centímetros, 27 centímetros y medio y luego desde el margen derecho también 13 centímetros pero para hacerlo más fácil le doy giro a la hoja y marco a 13 centímetros ¿vale? Entonces, hemos marcado a 13 centímetros, a 27 centímetros y medio y a 42 centímetros giramos la cartulina, la ponemos en vertical y desde el margen izquierdo marcamos una línea de doblez a 4 centímetros a 4 centímetros ¿vale? Pues ahora lo que vamos a hacer es doblar por estas líneas que acabamos de marcar la línea central los laterales tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo y el de arriba ahora estos dos rectángulos de aquí arriba son los que vamos a quitar cogemos regla y cúter y los quitamos bueno, regla y cúter o tijeras lo que os sea más fácil manejar bien, hasta ahí tenemos esta forma luego vamos a trazar aquí una línea de doblez a 45 grados desde este punto aquí aquí en esta otra esquina y en esta otra esquina voy a hacerlo con la herramienta esta la hago coincidir más o menos con la ranura que corresponde marco a 45 grados aprovecho que tengo el papel así para cortar esta otra esquina y trazo también esta a 45 grados hago coincidir el punto de aquí con una de las líneas y ya que lo tenemos a 45 grados hago coincidir también aquí y listo vale entonces ya tenemos nuestra hoja como lo teníamos originalmente y aquí en las cuatro esquinas a 45 grados que ahora las vamos a doblar doblamos hacia adentro y lo metemos y ahora sí doblamos esto la solapa esta para adentro y esta para adentro vale tenemos esto así ahora lo giramos esto lo ponemos así y tenemos aquí este rectángulo y vamos a marcar una línea de doblez justo por la mitad esto es a 20 centímetros vamos a ver a cuánto sería aquí justo a la mitad o sea a 20 centímetros cogemos la tabla de marcar dobleces voy a hacer coincidir el punto porque ya que estoy trabajando con medidas que no marco la línea de doblez o sea recordad que lo que hemos hecho es girar el papel y marcar una línea horizontal por la mitad doblamos hacia arriba y ahora y ahora esta pestañita que la habíamos doblado así provisionalmente la vamos a meter aquí vale de modo que sujeta hace de cierre no es necesario poner pegamento pero si queréis pegar esta solapita tampoco pasa nada y cerramos el librito y de esta forma ya tenemos la estructura terminada que tengo sobre aquí una hoja aquí tengo un sobre otra hoja con un bolsillito otro sobre y otro bolsillito que con las dimensiones reales y en esta cartulina rosa es esta estructura de aquí que queda súper chula y puede ser fácilmente un cuadernillo parte de un mini álbum ya haré un tutorial más adelante bueno pues ahora vamos con la decoración para la decoración voy a utilizar este sello digital que es un diseño de Norma Peshire Holland y también he impreso un contenedor que lo he descargado de una página gratuita de Pixabay os dejo el enlace en la caja de información a falta del papel adecuado he impreso en una cartulina normal de 175 gramos de espesor pero es porosa y no es adecuada para colorear con los rotuladores al alcohol tal y como estoy haciendo pero bueno da el pego y para darle unos puntos unos toques de sombras en algunas zonas estoy empleando estos lápices de colores que son los Prismacolors que me están encantando son un regalo de cumpleaños pero bueno solamente le estoy dando unos pequeños toquecitos porque al no estar empleando el papel adecuado pues tampoco le saco mucho provecho a estos lápices de colores y no es plan una vez que tengo todas las figuras coloreadas las recorto con unas tijeras y como hay un par de lados que no me gusta nada como han quedado coloreados lo que voy a hacer es reemplazar la parte del helado con cartulina es decir voy a hacer paper piecing ya sabéis que es una técnica que me tiene fascinada y que estuve tentada a aplicarla desde el principio pero pero no para no aburrir o siempre con lo mismo pues decidí colorear bueno lo que voy a hacer es calcar la forma del helado en un papel cualquiera un papel en blanco me haré unas plantillas y luego recortaré las formas en las cartulinas de color que he elegido y y con un cúter voy a cortar este borde de aquí del contenedor para luego poder introducir ahí las figuras de los helados y crear mi composición tener cuidado de que no llegue ni muy al borde del principio ni al del final ¿veis? ahora sí puedo crear mi composición y meter los helados los cucuruchos aquí dentro del bote bueno voy a pegar aquí el recorte que había hecho de papel de esta parte del helado aplico pegamento por el reverso y lo pego le coloco peso encima y lo dejo secar y haré lo mismo con este otro helado y luego aquí al contenedor le voy a poner un asa voy a introducirle aquí un pedacito de cuerda así que hago unos agujeros con un punzón y coloco la cuerda y y y y y y y y sujeto a la composición por detrás con unos cachitos de cinta de doble cara y 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 pego la composición y sobre esta el sentimiento que pone life is sweet la vida es dulce hecho esto introduzco esta parte de esta tarjeta dentro del bolsillo de la wallet de esta manera de modo que me simula una una portada y ese es el resultado final que os parece bueno pues nada esperamos ver vuestras fotos que me encantará ver que seguís el tutorial y dejando en comentarios si tenéis alguna duda o alguna pregunta o simplemente vamos lo que queráis ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios por mi parte nos vemos muy prontito yo creo espero poder subir otro vídeo antes de que termine agosto y si no seguro seguro en septiembre muchas gracias por estar ahí no olvidéis suscribiros si aún no estáis suscritos al canal que subo vídeos cada martes a las 8 de la mañana hora peninsular española nos vemos hasta la próxima